SABIA VIRTUD Escritor, periodista, hijo adoptivo de Irapuato, aguerrido con la pluma y noble de corazón. Es José Pérez Showell, un hombre que desafió a la vida dejando a un lado su profesión de abogado para consolidar su más grande anhelo, ser escritor. Querido por muchos, pero también provocando dolor de estómago en muchos otros. Otros que no han entendido la forma en que Pérez Showell ve pasar la vida, crítica y analíticamente, pero de su pluma nadie se salva. Yo lo veo, lo contemplo como un personaje clásico en la fisonomía urbana. José Pérez Showell, a través de su pluma, se ha proyectado a la comunidad y se ha integrado como uno más de los irapuatenses que trabajan en el afán de aportar algo, en el afán de construir con su pluma, con sus textos, con sus ideas, con sus proyectos. José Pérez Showell es un hombre característico de nuestra ciudad, ya que por las calles de Irapuato sus historias se han vuelto parte de la vida, de lo cotidiano que para muchos se vuelve más ligera leyendo sus sarcásticos escritos, sus nobles letras, sus contenidos sensibles que en ocasiones hacen llorar y que muchas otras pintan una sonrisa en quien los lee. Nací en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1945. Hijo de padres guanajuatenses, de los que emigraron de Guanajuato a la capital, como se usaba en aquellos años, el último de siete hermanos me tocó nacer ahí. ¿Cómo me inicié en el periodismo? Cuando terminé secundaria, que fue el mejor año de estudiante que tuve en mi vida, el de tercero de secundaria, me preguntó mi papá qué quería ser, ley que quería ser escritor. Me dijo, no, en la casa ni muertos de hambre ni viciosos, estudia. No papá, yo quiero escribir, estudia. Y piensa qué carrera. No había en aquel tiempo la cosa de que no, ¿por qué? Lo decía el papá y mi papá nació en 1890. Cuando nací él tenía 55 años, mi mamá 42. O sea, era gente grande, severa de aquel tiempo. Bueno, pues decidí entrar a la preparatoria para el bachillerato de contabilidad para ser contador porque mi papá era contador. Y fue ahí, desde la preparatoria, donde confirmó que su vocación no era precisamente la abogacía, mucho menos dio muestras de ser un hombre con habilidades para las áreas relacionadas con las matemáticas. Al contrario, confirmaba día a día que su sensibilidad era la de un escritor. Sin embargo, las novelas, los cuentos, los artículos periodísticos podían seguir esperando. La preparatoria peor que puede pasar a alguien fue la que hice yo. Cálculo integral, geometría analítica, cero, cero, cero cada semana. Cada semana nos daban boleto de calificaciones. Carmelo Crespo era el profesor, un español muy sangrón. Bueno, tenía que ser sangrón porque yo siempre sacaba cero, ¿no? Si sacara diez, hubiera dicho que era maravilloso. Y Carmelo Crespo le decían el rosco, 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 y te ponía tu rosco. Y un día hice una pregunta idiota. No sé, ¿quién es el centro delantero de las chivas? O, ¿en qué ganó Joaquín Capilla? El que sepa tiene diez, levante la mano. Y si hasta el bruto de Pepe Pérez quiere contestar, a ver, lúcete con tus compañeros bruto Pérez. Joaquín Capilla, o lo que haya sido, tienes diez. Y me puso esa semana diez en la boleta. Llegué a la casa con mi papá. Dice, no, ¿se la falsificó? Como la última vez que me había regañado el lunes anterior, me había dicho un cero más y te me vas de la casa. Y saco diez a la siguiente por la pregunta idiota del rosco. Fue a la escuela. Vengo a decirle que mi hijo falsificó la calificación. Llamaron a un profesor, dijo, no. El tonto de Pepe Pérez se la sacó. Y ya dijo, no fue pregunta de matemáticas, por eso supo. Volví a mi cadenita de ceros y ceros y ceros y ceros. Con el ingenio del escritor que aún estaba esperando el momento de realizarse, José Pérez Showel vio su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México como un eslabón que tenía que cruzar para realizarse en la literatura. Y justamente puso en marcha ese ingenio para que su vida, que se percibía difícil por la falta de vocación, se tornara en un evento fácil de digerir y de sobrellevar. Pude entrar a la Facultad de Derecho. Y ya ante lo irremediable, porque tenía que estudiar, porque con mi papá no había juegos. Estudié y me gustó. Y en aquel tiempo en la universidad había excelentes maestros. Regina Villegas, Burgóa Orihuela, muchas eminencias, recasensiches. Los autores de todos los libros que hasta la fecha son los clásicos prácticamente daban clases en la universidad. Y había unos que eran unos perros, como Arsenio Farel Cubillas, que recientemente murió y fue director del Seguro Social, secretario del Trabajo. Tuvo muchos puestos. Pero era un infeliz, un perro. Pero explicaba muy bien. Entonces lo que hacía era inscribirme con un maestro barco, porque tenías 10 maestros para inscribirte. Oye, ¿quién no pasa liste? ¿Quién pasa? Pues fulano. Me inscribía con su grupo, pero tomaba clases con el duro. Y a la hora de presentar examen iba con el barco y sacaba muy buena calificación, porque sí sabía. Y hice una buena carrera.